¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Oigan, el día de hoy les traigo el último video del año, el último haul del año, que realmente no sé si lo vayan a ver este año o lo voy a subir el año que viene, porque conmigo nunca se sabe, pero bueno, lo estoy grabando en diciembre, lo estoy grabando el 29 de diciembre. O sea que tendría que editarlo mañana, para subirlo mañana mismo, porque el 31 es mi amor, todo el mundo está de fiesta y nadie quiere ver nada. No sé. Ustedes comenten ahí abajito qué día por fin lo subí, pero bueno. Hoy les traigo el último haul del año, familia. La caja está... ¡Ah! Por cierto, ustedes dirán, ¿dónde estás, Yancy? Bueno, estoy grabando esto en la cocina de mi casa porque tengo un reglo en mi cuarto terrible, porque estuve acomodando el clóset y la verdad es que no quiero acomodar el cuarto ahora, no quiero tender la cama, no quiero hacer nada. Así que dije, bueno, en este spot nuevo de mi cocina, ustedes yo creo que nunca he grabado un video aquí o a lo mejor hace mucho tiempo, pero no sé. Bueno, lo que les estaba diciendo, el haul va a estar largo y extenso porque son demasiadas cosas. La caja esta está enorme, enorme, enorme y yo estaba loca por grabarles este video, mi amor, porque como ustedes habrán notado en mi outfit el día de hoy, ya está haciendo bastante frío. Yo estaba loquita, loquita porque el frío llegara, porque lo que tengo en esta caja y en otra que también tengo que grabarles es mucha ropita de invierno, mi vida. O sea, recuerden que los enlaces a todo lo que van a estar viendo en este video está en la cajita de información y recuerden que también que tengo códigos con... Uy, si me tengo una cosa en el ojo. Recuerden que tengo códigos con SHEIN, van a estar apareciendo en alguna parte de la pantalla. Por ahora cuando usas un código, como que no lo puedes volver a repetir a veces, entonces por eso voy a ir teniendo nuevos códigos que se los voy a ir proporcionando a ustedes, mis amores. Y ya me voy a callar y vamos a comenzar. Ok, voy a comenzar con esto que está aquí, que son estos zapatos. Que no están en bolsa ni nada porque ya me los puse como habrán podido apreciar. Miren qué lindos. Son rositas, los encontré en la parte de niña, mi amor. Tienen hasta unas cosas aquí, no sé si se ven. Unos pelitos de la hierba de allá afuera, qué sé yo. Están súper, súper lindos. Miren qué bellos, qué bellos. Ay, la iluminación de aquí no sé qué tan buena esté. Pero bueno. No juzguen la iluminación, por favor. Tengo mucha ropa en el cuarto y no quiero grabar el cuarto. De hecho, creo que la iluminación de aquí está mejor que la de mi cuerpo. Pero en fin. Miren qué lindos están. Yo los amo demasiado. Son súper, súper cómodos, son rosaditos. Me gustó mucho que los cordones, no sé si se estará enfocando, que los cordones es como una soguita. Ahí está súper lindo. Por dentro es como así como de pelitos, como de lanita y son súper acolchonaditos. Y bueno, mi amor, rosaditos, que yo estoy con el rosado. Que no puedo. Me encanta. Esto que tengo por aquí, creo que es de mi madre. Ay, qué lindo está esto. Ya les digo, ahora nosotros estamos con estos abrigos. Están así como gorditos, acolchonaditos. Que no podemos parar. No podemos parar, de verdad. Qué belleza. Miren qué lindo. Está muy, muy lindo. Lo amo. Este grisecito. Esos tonos así neutros. A nosotros la verdad que nos fascina. Ay, qué lindo. Lo amo. La calidad está súper, súper buena. Miren, está súper, súper buena la calidad. Ay, qué rico se siente esto. Bueno, esto al parecer es mío porque dice Chinkids. Y yo me pido muchas cosas en niños, mi amor. Esto que cosa es. Oh, mira. Yo ni me acordaba de esto. Esto es un juego, evidentemente. Tengo un joversito súper lindo. Miren estos pants divinos. Qué lindo. Me gusta como la textura de la tela. Ven que son como cuadraditos. Miren qué lindo. Me encanta. Y la partecita de arriba. Ah, son tres piezas. Es de tres piezas. La partecita de arriba es de esto que es así abierto. Ven. Como que es como el suéter de aquí para arriba nada más. Y es todo sin nada. Porque tiene su blusita. Súper linda también. Me encanta. A mí me gusta mucho pedir este tipo de cosas. Porque son prendas que luego te las puedes poner por separado. Por ejemplo, esto te lo puedes poner con cualquier otro top. Esto te lo puedes poner con lo que sea para abajo. Evidentemente, también todo puede ser junto. O solamente puedes ponerte estas dos cositas. Y esto no. O esto y esto. Y whatever. Ustedes me entendieron. Está súper lindo esto. Voy a ir poniendo las cosas por aquí. Siento que no voy a caber dentro de poco. Ok. Esto de aquí es mío. Es un set de cuatro. Como enguataditas. Así como estas. Pero ya yo las otras me las puse. Pero les va a estar apareciendo una foto en la pantalla. Si la encuentro. Era una gris. Una negra. Que fueron las que me puse. Esta marroncita. Que amo. Estos colores. Miren. A mí me encanta. Yo siempre ando así. Básica por la vida. Estos colores así. Yo los amo. Ay, me enredé. Está este marroncito. Como terracota. Así como oscurito. Y este bellicito también. Que lo amo. Divino, divino, divino. Una cosa que tengo que comentar. Siento. Yo pensaba que ellos eran iguales. ¿Verdad? Pero el gris. Me quedó como más entalladito. Más lindo. Y como justico aquí del cuello y todo. Y el negro. Siento que me queda como un poco más grande. Y siento que la tela es un poquito diferente. Una mínima cosa que ni se percibe. Pero yo sí siento la diferencia. Entonces con estos. También creo que son un poco como diferente la textura. Pero se supone que todos son iguales. No sé si soy yo que estoy loca o no sé. Pero bueno. Me encanta. Ustedes no saben lo lindo. Que esto arma en el cuerpo. Súper lindo. Súper pegadito. Pero a mí me gusta que sea pegadito. Pero no que me apriete. Porque yo la ropa que me aprieta. No la resisto. Ustedes como ven. Yo voy ancha por la vida. Antes sí usaba jeans apretados y todo. Pero yo ya no resisto la ropa apretada. Ni los teachers nada. Las blusas nada. No puedo con la apretación. Y sobre todo aquí en las mangas. Siento que me ahogo. Entonces esto a mí me gusta que quede como entalladito. Juri que me queda grande. Entonces este como que queda bien. Pero no que me asfixie. Y soy muy feliz con eso. Esto es un pantalonciche para mi mamá. Es de camuflaje. Está lindo el modelo. Está lindo porque es así como cargo jeans. Que tienen los bolsillitos. Está lindo el modelo. Está lindo todo. Pero a mí lo que no me gusta es el camuflaje este. Bueno. No es que no me guste. Porque no es el verde verde este. Bueno. En la cámara se ve como grisáceo. Bueno. Pero en persona es como un poco más verde. Entonces esto me gustaría con algo muy plain para arriba. Porque siento que es como ya demasiada información. Entonces me gustaría con algo plain para arriba. Pero bueno. En lo que es la calidad. Sí se siente súper bonito. No es jean evidentemente. Es como una tela. Pero es bastante gordita. No creo que esto transparente ni nada. Está bastante bien. Bueno. Ok. Aquí veo que también tengo otros zapatillos. Miren que lindas estas tenisitas. Amo. Me encantan. Me dio culpa de irme a muchos tenis. Porque yo tenía muchos tenis. Y de momento los empecé a sacar porque ya no me gustaban. Como que ya no era mi estilo. Y de momento me quedé sin tenis. Y fue como. Necesito tenis. Entonces por eso me pedí en las otras colaboraciones. Y en estas me pedí todo. Miren que lindos. Son muy lindos. Son negritos. Yo cuando los pedí no le vi esto de aquí atrás. Esto. No. No es que me guste mucho. Porque no sé ni lo que es eso. Pero bueno. Parece una hoja rara. Pero bueno. No sé. No sé. Pero bueno. El zapato en sí está súper súper lindo. Me encanta mucho. Es negrito y blanquito. No es blanco. Es como un besito. So. Esto pega con lo que sea. Y son muy cómodos también. No me los he puesto para salir. Pero sí me los probé. Y están divinos. Kids. Mi vida. Eso es mío. En kids. Ustedes se pueden pedir cosas también por ustedes. No tienen que ser chiquitos como yo. Porque si se piden una talla grande. Hasta les puede quedar grande. A las mujeres. Esto familia. Ustedes no saben cómo yo quería que me llegara esto. Y me. O sea. Yo quería que me llegara. Porque me gustaba mucho el diseño y el color y todo. Pero cuando yo vi el material de esto. Fue como. Dios mío. Gracias. Por iluminarme y hacerme que yo pidiera esto. Porque es mejor de lo que yo. Esperé. No saben qué lindo está esto. Es de verdad bello. ¿Qué tal es esto? No saben lo lindo que está esto. Yo amo intensamente esto. Es como una panita. No. No es lana. Es panas. Miren qué lindo. Miren. Miren la textura. Es todo como. Como cuadradito. Se parece mucho al negro. Pero bueno. No es igual. Y viene con. Este es de dos piezas. Y viene con su abriguito. Esto está tan lindo. Ay. Dios mío. ¿Por qué yo no hice este volante? Me lo hubiera puesto hoy. Ay. Me encanta. Qué ropa tan bonita. Qué ropa tan bonita. Esto es súper, súper, súper cute. Lo amo. La calidad está buenísima. Miren el gorrito. Esto. Mi vida. Esto. Ay. Estos pants me encantan. Yo soy la loca de los pants. Los joggers. Yo siempre me mando pidiendo esas cosas. Miren estos. Qué bellos. Son grises. Yo tengo muchos pants grises. Estoy obsesionada con los pants grises. Pero. Se me trae la bola de la lengua. Pero. Este. Mi vida. Con el toque este que tiene azul. Es otra cosa. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Están tan lindos. Dicen Boston. Creo. A ver. Sí. Están muy, muy lindos. Miren qué swing. Qué belleza. Lo amo. Este azul me encanta. Yo tengo otros que son muy parecidos. Que son como plain. Y tienen como unas rayitas aquí azules. Y son divinos. Los amo. La calidad está muy buena. Es como medio finito. Pero sin ser muy finito. Si es que eso tiene algún sentido. Le pedí este set. A mi esposo. Mi vida. Que está tan bello. Y este también está bello. Miren qué lindo. Miren este color. Miren ese azul intenso. Me encanta. Oh my God. Está súper lindo. Y es de Chicago. Me gusta muchísimo. 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 Miren. Qué lindo se ve. Wow. Está súper bonito la verdad. Aquí tengo una loma de ropa. Tengo una loma de ropa aquí. Pero bueno. Miren el abriguito. Qué lindo. Este contraste del marroncito. Así oscuro. Con el azul. Y luego beige. Las manguitas también son oscuras. No, no. Está súper súper lindo. Me encanta. Por atrás es así. Y aquí abajo también tiene como. Esta cosa más oscura. Qué lindo. Y es de botones. De botones de los que hacen click. Como. ¿Ven? No es de cifra. Ay qué lindo está. Me gusta mucho. Sí. Es de mi mamá. Ay qué lindo. Es una blusita media larga. Que queda por atrás como si fuera un vestido. Pero es una blusa. Te lo puedes poner como con algo muy apretado. Como con un pantalón de vestir. Pero muy apretado. Como si fueran leggings. Pero obviamente no leggings. Sino vestir. Y están muy lindos. Miren. Puedo estar tan lindo. Está demasiado lindo. No sé si es de tres piezas. No. Es de dos piezas. Miren qué lindo estos joggers. Miren. Miren. Qué lindo. Miren qué belleza y la calidad familia. De verdad tienen que probar esto. Miren. Es gordito. Eso está divino. Divino, divino. Yo pido como muchas sets. Para no tener que estar batallando con los outfits. Ya sé que me pongo esto completo y dale. Miren qué bello. Me encanta. A ver. Esto viene con este top. No es un top. Es como un hoodie. Pero es como cortito. Es como cortito. Aquí tiene estas letras. Es súper lindo. Como una etiqueta. Es cortito. Esto te lo puedes poner con un pulodito de este colorcito. Bien metido dentro del jogger. Y esto por encima para que te quede como cortito. Ok. Lo otro es. A ver. A ver. A ver. Esto es de mi mamá. Uy. Qué lindo. Ay. Qué lindo. Miren. Es una chaqueta. Pero miren la reflectiva que es. Dios. Qué lindo está esto. ¿Esto me sirvió a mí? No lo creo. Es la M. Rabia. Qué lindo está esto. Todavía yo creo que la cámara no le hace justicia. Miren. Está bello. No es de vinil. Porque puede parecer. Pero no. Ay. No sé cómo explicar esta tela. Déjame enfocar. A ver. Es como de muchas rellitas así. Y pedí unos jeans. Porque les conté en otro video que como que tuve que volver a retomar. ¿Esto es mío? ¿Será mío esto? No sé. Yo estoy diciendo que esto es mío. No sé. Tuve que volver a pedirme muchos jeans porque engordé un poco mi vida. Y los jeans no me cerraron. En qué momento. Miren qué lindo. Vino con un defecto muy defectuoso. Yo no me había fijado. Miren lo que tiene ahí atrás. Qué feo. ¿Qué le pasó a eso? Ay. Lo lindo que están. Lo lindo que están. Mira esto. Tienen una mancha ahí circular. Y otra mini manchita aquí a los lados. Miren. No te puedo creer. Esto lo voy a tener que repetir. Pero bueno. No pasa nada. Hablemos de la calidad. La calidad está súper súper buena. Qué jeans más gordos. Me ha dejado en choque esa mancha. Te lo juro. Uy. Pero estos no son unos pants. Cualquiera mi vida. Estos. Tienen un cruce aquí. Así. Uy. Sí. Esto está bello. Esto tiene un cruce aquí así. Que. Este cruce así. Te queda como en la barriga. ¿Sabes? Como aquí en la cadera así. Y se ve súper lindo. Me imagino que si no tengas el barrigón que tengo yo. Se te va a ver mejor. Pero. Queda así. Miren qué lindo. Me gusta muchísimo. O sea que es gris igual que otro. Pero este toque en mi vida lo diferencia. Y le da su. Su flowcito. Creo que cualquier persona que me vea a mí por la calle. Dirá. Esta se viste. Todos llevan la misma ropa. Pero no. Es que. Tengo mucha ropa que se parece demasiado. Qué lindo está esto. Me gusta muchísimo. Está súper lindo. Ay. Ustedes saben que yo pensaba que esto era azul marino. Como azul muy oscuro. Pero es negrito. Me queda. Me va a quedar. Me va a quedar súper bien. Ay. Qué bonito. Me encanta. Y ya. Creo que no me faltó nada. Creo que eso fue todo. Recuerden que este haul va a tener una segunda parte. Que tampoco sé cuándo lo voy a grabar. Supongo que sea. Ese sí ya sea para enero. Porque si esto lo estoy grabando el 29. Lo voy a editar el 30 para subirlo probablemente el 30. Sí. Entonces otro tiene que quedar para enero. O a lo mejor este también queda para enero. ¿Quién sabe mi amor? ¿Quién sabe? Pero bueno. Recuerden que los enlaces están abajito en la cajita de información. Los códigos. Todo. Mi Instagram. Todos los voy a dejar en la cajita de información. Y bueno. Si este video les gustó por favor déjenme un like. Suscríbanse por ahí abajito donde dice suscribirse. Díganme si quieren más videos aquí en mi cocina. Saben que les quiero grabar un video de mi colección de tazas. Y aquí sería un buen lugar. Ay. Y si les voy a grabar un video de mi colección de tazas. Aquí. En este spot. Está como increíble. Aquí será. Y bueno. Oigan. Perdón ese corte. Me acabó el espacio en la memoria que estaba usando. Y tuve que ir a cambiarla. Y se paró la grabación. Pero bueno. Nada. Recuerden que los amo muchísimo. Y les mando un besito. Bye. Los amo. Ah. Y que pasen un muy feliz fin de año. Bye. Los amo.